Cristian Domínguez fue uno de los invitados que más dio que hablar en la boda de Etel Pozo y Julián Alexander el fin de semana, ya que estuvo junto a la Gran Orquesta Internacional presentándose. Sin embargo, fue su baile del gusano el que causó polémica, incluso unas palabras del novio llamó la atención. El programa Amor y Fuego sacó las imágenes inéditas de la boda de la hija de la ceñito con el hermano de Michelle Alexander, donde se pudo apreciar el peculiar baile del cumbiambero en plena fiesta. Incluso se quitó la camisa en la boda. Y es que al parecer, a Julián no le gustó nadita que él se sacara el polo y haga tremendo show frente a los invitados. Vale resaltar que la boda de la hija de Gisela Balcarcel tuvo de todo y no pudo faltar el guachimán con su despampanante presentación para amenizar la fiesta. Ya no, ya, ya se acabó el gusano, ponte la camisa, loco, una vez, llévatelo, comentó el esposo de Telpozo, quien lanzó dicho comentario tras el término de su presentación. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Bray por YouTube